¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Quiero vivir para Dios Quiero agradarle solo a Él Si acaso acabo alguna plama La llevaré a la cima del calvario Y con su sangre Él me ha comprado Su poder me ha levantado Adiós Adiós Yo te adoro Adiós 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 Adiós